Como Delfín Gilberto Caicedo Muñoz, de 75 años de edad, fue identificado el adulto mayor que murió en la vía Bosconia, río Ariguaní, kilómetro 32 más 400 metros, jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, zona rural de El Copé. Al parecer, Caicedo Muñoz no se percató que en la vía transitaba un camión, el cual lo impactó dejándolo a un lado de la carretera. Aunque la comunidad quiso auxiliarlo, ya era demasiado tarde, ya que el adulto mayor no contaba con signos vitales. Se pudo conocer que el adulto mayor era oriundo del municipio de Cerrito, jurisdicción del Valle del Cauca. La policía de carreteras llegó al lugar haciendo la inspección al cadáver, llevándolo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la práctica de necropsia.